Luego de un mes y 13 días de haberse celebrado las elecciones regionales en el municipio de Chimichagua, Cesar, solo hoy se definió la legalidad del alcalde electo, ya que la candidata por el partido de la U, Dalma Ospino Pérez, impugnó los resultados ante la mesa departamental de escrutinios por considerar que hubo frade en el proceso. Tal objeción no recibió respuesta y solo hoy el Consejo Nacional Electoral emitió la decisión definitiva. Celso Moreno es el nuevo alcalde de Chimichagua, así lo ratificó la Comisión Nacional Electoral desde la ciudad de Bogotá. Tenemos alcalde, tenemos alcalde, Celso, pedido, tenemos alcalde, nos cayeron en gavilla, pero la justicia se impone. Eso, así es, alcalde, así es, representante.